Queremos algo, digamos, confidencial. Es un tema que es de interés para todos aquellos que tienen algún problema de seguridad en su país y que tienen el deseo y necesitan pedir una protección o asilo aquí en Canadá. Bienvenidos al Podcast de Say Canadá, donde hablaremos de los diferentes aspectos del día a día que más te interesan, para que tengas un contexto real de la vida en Canadá. Me acompaña Jesús Hernández, mi co-conductor, director de Say Canadá y consultor regulado por el gobierno canadiense. En esta ocasión vamos a tocar un tema de expertise de Jesús. Estamos solamente tú y yo, Jesús, el día de hoy. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, muy bien. Vamos a estar aquí porque queremos algo, digamos, confidencial. Es un tema que es de interés para todos aquellos que tienen algún problema de seguridad en su país y que tienen el deseo y necesitan pedir una protección o asilo aquí en Canadá. Y es un tema muy recurrente en la gente de Latinoamérica. Mucha gente de México pregunta sobre este tema de cómo funciona, cómo se hace. Afortunadamente tenemos a Jesús, que nos va a contestar todas estas preguntas. Y es un tema muy, muy, muy interesante. ¿Quieres que entremos de una vez al tema, Jesús? Jesús, déjenme decirles antes de que empecemos. Jesús tiene más de 25 años de experiencia en todos los temas de migración y es una de las... Te voy a echar, te voy a echar muchas flores el día de hoy. Es una de las máximas autoridades en temas de migración en español en este país. Luis, muchas gracias, Jesús, por acompañarnos y engalanarnos. Luis, gracias. Sí, no, yo solamente tengo una experiencia en algunas áreas específicas porque inmigraciones, como es la cuestión fiscal, es el derecho más complejo en Canadá después de las cuestiones contables. Pero lo importante es que hoy vamos a hablar de manera práctica, sencilla, para que las personas comprendan el tema de lo que es proteger su vida aquí en Canadá. Sí, lo primero, lo primero. ¿Qué es el refugio y cómo se solicita? Primero, ¿qué es el refugio? El refugio es conocido aquí al interior de Canadá como tal, pero por una cuestión técnica, esa es la persona que está al exterior y va a ser un asilo. No voy a entrar en los detalles, te prometí que no iba a entrar en las cuestiones legales. Para cuestiones prácticas, decir asilo, decir refugio, decir persona a proteger, para nosotros en la práctica es lo mismo. Refugio, pero refugio es ya una vez que estás aquí, ¿no? O sea, el país te refugia y pedir asilo es cuando tú lo solicitas, ¿no? Cuando vas a solicitarlo, pero para la historia es lo mismo, o sea, no te preocupes. Pues técnicamente es lo mismo, o sea, tú llegas, pides protección, refugio, asilo. ¿Pero qué es el refugio? El refugio se va a basar sobre todo en una convención internacional en la cual Canadá pertenece desde la Segunda Guerra Mundial. Y dijeron, se reunieron después de que había conflicto, dijeron, bueno, las personas que se desplacen las vamos a proteger. ¿A quién les vamos a proteger? Entonces el gobierno ahí comenzó, no, no el gobierno, las Naciones Unidas comenzaron a definir qué es la cuestión de un refugiado. Y técnicamente es aquellos que quieren hablar y expresarse, ¿ok? Partamos de ahí. Si alguien quiere hablar y expresarse su opinión política, si quiere hablar y expresar su creencia religiosa, si quiere hablar y expresar su orientación sexual, o si quiere también que pertenece a un grupo minoritario, los indígenas en América Latina, los niños, las mujeres, pues en muchas ocasiones tú sabes que si se manifiestan para pedir protección les va peor, les va mal. Entonces, ese sería el concepto del artículo 96. Y el 97 es cuando las personas, pues, para alguna razón han sido víctimas de tortura, ¿sí? Y, tristemente, en América Latina y en muchos países del mundo, pues, van de cada día la autoridad que va en contra la población civil. Para resumir, entonces, el refugio es que tú entres dentro de una de estas convenciones, que son las que acabas de platicar, y tu vida está en peligro, ¿no? Sí, hay dos tipos de peligro. El peligro puede ser que te han agredido directamente, o sea, como que le llamamos un temor objetivo, porque, o sea, te acuchillaron, te dieron un balazo, te golpearon, por ejemplo, ¿no? O puede ser subjetivo, o sea, no tienes que esperar a que te pase algo como para decir, ah, me voy a proteger, voy a proteger a mi familia, voy a proteger a mis hijos. Entonces, vamos a tener que tener cuidado en la cuestión de expresar su protección por un temor, digamos, subjetivo, que también puede ser considerado a quien queda a proteger. Ok, ok. Pero entonces, si tú no estás dentro de estas convenciones y tu vida está en peligro por otra, no sé, por los terrenos de la abuela, o por cualquier cosa que te estén avanzando, ¿puedes pedir refugio? Bien, una cosa es solicitar el refugio y otra cosa es que te acepten la solicitud. Sí, es otra cosa, ¿no? Sí, en inglés se llama claimant refugee, o en francés se llama demandeur d'asile, o solicitante de refugio. Y una vez que entraste, abre tu expediente y cuando vas a una audiencia, un comisario, que aclaro, no es un juez, no vienes aquí a hacer un proceso judicial. No es un juicio, ¿es un juicio o no es un juicio? Es una audiencia de un tribunal administrativo. Es decir, que la ventaja es que si tú vienes a declarar, no vas a tener ninguna consecuencia contra ti, ¿sí? Porque algunas personas que vienen y dicen, es que yo voy a hablar y voy a decir todo lo que me ha pasado en mi país y no tengo pruebas. ¿Y qué tal si hablo de más? ¿Y en México? Si yo digo algo, hasta la cárcel voy a dar por acusar. ¿Deformación o...? Voy porque estoy acusando a alguien y no tengo ningún documento porque está diciendo falsos testimonios o algo así. Sí, obvio que aquí en Canadá usted no tiene que tener miedo y no tiene por qué hacer falsas declaraciones. Siempre tiene que decir la verdad y no se preocupe por hablarlo porque aquí la ley, el artículo 136, dice claramente que usted mismo, si viene acá de manera legal o ilegal, alguien que salva su vida con tal de salir de su país, con un pasaporte, llegando de alguna manera, está protegido. No le van a echar la ley encima por haber hecho ese tipo de situación porque lo protege a las personas, tanto expresarse como la llegada aquí a Canadá. Pero entonces, ¿importa o no importa? O sea, si tienes que estar dentro de estas convenciones o no importa que estés dentro de las convenciones. Ah, bueno, sí, qué bueno que me lo aclara Luis porque no lo definí finalmente. El asunto es que todo mundo puede pedir refugio por cualquier razón. Ok, es como cuando llegas tú a un yo pongo mucho este ejemplo. Tú llegas al banco y quien te encuentras primero en el banco? El que te vas, el de seguridad. Entonces normalmente esa persona te va a decir, a ver, identifíquese, présteme su identificación. ¿A qué viene? Y pues le va a decir, bueno, pues yo vengo a qué? Pues a sacar mi tarjeta de crédito. Entonces es que en la portería no te van a dejar entrar todo el mundo. Pues claro que sí. Bueno, a no ser que traigas un arma, verdad? O sea, es peligroso. Sí, sí. Cuando llegas a Canadá, la primera etapa que vas a pasar para solicitar el refugio es la seguridad. Son que les llaman los agentes de servicio de frontera o los Canadian Border Service Agency. Que son los que están en la entrada y te checan y te dicen puedes pasar, no puedes pasar. Exactamente. Y dime entre tú y Luis y yo, ¿a quién dejan pasar en el banco? Pues a cualquiera. Cualquiera, excepto si estás en la lista de criminales. Ah, claro, por supuesto. Ah, bueno, entonces no te van a dejar entrar el portero y decir, ah, mira, está buscado por andar robando bancos o se tira un arma. Es la misma historia en Canadá. Todo mundo técnicamente va a poder entrar a Canadá. Las únicas personas que no entran, ya diremos, serán los que son altos criminales, que ni siquiera bajos, altos criminales y que también a lo mejor ya hayan pedido refugio. Que hay otras figuras que ya hablaremos más adelante. Entonces, en el caso de que alguien llegue acá, técnicamente se va a manifestar que tiene un temor de su vida. Pues bueno, va a poder. No importa la razón. No importa la razón. De hecho, pues no creo que el que está de guardia de agencia de seguridad te va a preguntar, oiga, ¿y por qué quiere la tarjeta de crédito? Sí, sí, sí. Tiene las pruebas de que usted tiene un buen antecedente de crédito. No, pero yo cuando me refiero a esto es para la aceptación de un caso. Ah, no, no. Entonces, para la admisión. No hay problema. No hay problema. Porque todo mundo legalmente tiene el derecho a ser escuchado. Todo mundo tiene el derecho a expresar sus razones. Pero otra historia es que de acuerdo a la definición que acabo de darte, pues no todo mundo va a entrar ahí. Solamente ciertas personas. De hecho, te quiero decir las estadísticas, Luis. En general, en América Latina, de cada 10 latinos que entran a pedir refugio, solo aceptan 4. Y 6 son rechazados. La mayoría son rechazadas. Y de hecho, en el aeropuerto, yo no tiene mucho que ir al aeropuerto a recoger a mi mamá. Y había mucha gente esperando ser deportado. O sea, es un caso triste, pero es lo que sucede si no vienes bien preparado para una cuestión de refugio. O si estás mal informado de qué es el refugio. Esto es lo que queremos hoy despejar todas esas dudas. Y las personas que nos acompañan, veremos toda esa situación que estás hablando al final. ¿Qué recursos hay? Porque muchos no tienen la información legal. Con mucho gusto ahorita lo vamos a decir brevemente. Al final, ¿qué recursos tiene para poder exigir ese derecho? Pero bueno, terminando el punto, solamente para que quede claro. Y no revolver a nuestro auditorio. Sí. Una cuestión es que van a filtrarte en la aceptación de acuerdo a la definición de refugio. Pero todo el mundo tiene el derecho de aplicarlo. No es la persona que te recibe que va a hacerte una evaluación. Que te va a decir, a ver, enséñame sus pruebas. A ver, explíqueme. ¿Cómo así? No. Todo el mundo tiene el derecho de ser escuchado. Y cuando vas a tu audiencia, posiblemente al año, año y medio, depende de tu proceso, vas a explicar esa situación a un comisario. Es el comisario que va a evaluar, va a hacerte varias preguntas en la cual va a determinar es que tienes la credibilidad. Es decir, la cuestión de que creo tu versión que me estás dando. Porque es importante mencionarlo, Luis, que tristemente muchos piensan que porque en mi caso tengo las pruebas que es verdad, es que me van a aceptar. O porque realmente a mí me pasó algo grave, me van a aceptar. Tristemente, el comisario se va a basar en la credibilidad que se va a fundamentar en algunos elementos que podríamos mencionar. Pero también debe tener la cuestión de la admisibilidad que es el fundamento. Entonces, sin enredar mucho el asunto, un refugiado le dicen sí, si es que tiene el fundamento, porque acabamos de decir el artículo 697, y la credibilidad. Ok. Que tenga el fundamento y credibilidad lo van a aceptar aquí en Canadá. Hace como tres años, cuando yo estaba viendo lo de mi proceso y todo eso, escuché de unas personas que estaban diciendo, el señor le faltaba un brazo. A su hermano lo mataron. Sí. Y no le aceptaron al refugio. Claro. Yo estaba en la segunda apelación. Claro. Le dices, te mataron a tu hermano, a ti te cortaron un brazo y no te aceptan. Ah, pues bueno, qué bueno que me dieron la oportunidad. No sé cómo haya estado el caso, ¿no? Pero no, yo te lo puedo decir. Lo podemos evaluar. En este caso, te voy a decir una experiencia de un colombiano, ¿sí? Que yo constantemente con los clientes que tengo, les pongo ese ejemplo. Era un colombiano que en una zona que se le llama, donde hay mucho café, que se llama Espaisa, es la región de Antioquia. ¿Cafetaleros, no? Sí, sí, sí. Ahí había unos terrenos. Entonces llegaron unos grupos paramilitares que se apropiaron de ese lugar. Bueno, lo utilizaron para fines ilegales. Sí, sí, sí. Pero pues como que sentían dueños de lugar. Entonces ellos dijeron, bueno, hay una ley en Colombia que restituye las tierras de esas invasiones ilegales. Y hicieron hacer su gestión para que pues les dieran la protección y la restitución de sus tierras. Pues el señor fue claramente y fue al gobierno y le dijeron cállese la boca a los paramilitares. Dijeron, porque usted no va a entrar a esos terrenos. Pero es que deje de andar haciendo el alborlote, si no, lo vamos a matar. Claro, pues él dijo, no, pues el gobierno colombiano me apoya, voy a hacer mi gestión, todo eso. Resulta que le dijeron, señor, si no se calma, vamos a matar a todos hasta el que le ayudó a hacer los inscritos de la petición. Y había sido una profesora del pueblo, porque el campesino sabía leerla escribir. Entonces, en ese caso, pues obvio que al tratar de ayudar y proteger todo esto, fue y le dijo a la profesora, señora, yo ya sé quién es el agresor. O sea, ya sé quién es el paraco, como le llaman allá en Colombia. Y pues oye, tú no vas a delatar quién te está agrediendo o sabes cómo es, porque nos vives para contarlo. Claro, entonces, cuando viene, tristemente, desgraciadamente, mataron al papá. Y es un caso similar al que tú me mencionas. El señor llegó aquí a Canadá y le dijo claramente al agente de frontera, de todas maneras, fue a la audiencia y le dijo, oiga, señor, mire el acta de defunción de mi padre, ya lo mataron. Mire las denuncias que hicimos ante el gobierno, porque el gobierno nos está apoyando. Vea que yo fui a un organismo que ya en Colombia se le llama el SIJIM, donde ayudan a las víctimas de violencia, ayudarlos a proteger. Y ellos le dijeron, señor, no lo podemos proteger. Va a irse de Colombia porque está muy caliente su asunto. Y entonces llega a Canadá. Que es la situación muy triste de muchos países de Latinoamérica. Exactamente. Y no tienen apoyo en las autoridades, van a las comisiones de derechos humanos y tampoco los apoyan. Bueno, el asunto es que llega a Canadá y ¿qué dice? Pues dijo lo que le pasó. Que por querer recuperar sus tierras, que por querer hacer justicia de su derecho, pues no lo quieren admitir aquí. Y él me vino a ver con una decisión en la mano y me dice, señor Hernández, aquí debe haber un error. Así como tú me lo estás planteando. Ajá. ¿Por qué? Mira, señor Hernández, yo dije toda la verdad. Yo le dije al gobierno, mire, mataron a mi padre. Le traje el periódico de la zona, que se llama Aymedellín, donde está todo redactado por un periodista. Y ahí parece que me están amenazando a mí. ¿Cómo así que me dijeron que no me aceptan? Es más, ¿sabe qué? Me escribieron, creemos que lo pueden matar porque es violento su caso. Pero no te aceptamos. ¡Pero no te aceptamos! ¿Qué? ¿Por qué fue? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué no lo aceptaron? Yo te acabo de decir los dos principios. Ajá. Cuando fui, le dije, a ver, déjame ver su decisión. Y fuimos a la última página y decía, conclusión, no pertenece al artículo 96 y 97 y no tiene credibilidad. Punto. Medio renglón. Claro, cuando me viene a ver, el señor Hernández, ¿cómo así? ¿Y tú sabes qué es eso? Ahí está la situación. Te apuesto que el 98% de todos los refugiados que están aquí en Canadá no tienen la menor idea de cómo van a presentar su caso. ¿Por qué? Porque cuando llegó él, primera pregunta que le hizo el comisario, porque todo está grabado, ¿eh? No hay aquí que vas a hablar en inglés o en francés. Entonces, en español hay un intérprete que te interrumpe cada ciertas frases para que traduzca delante el comisario. Y ahí claramente el comisario le preguntó, oiga, ¿cuál es el motivo por el cual pide refugio? Dentro de las convenciones. Bueno, él no sabe eso, él no tenía la menor idea y él dijo, ¿el motivo? Pues le digo la verdad, es por unos terrenitos que tengo. Mmm, ok. Ok, o sea, señor, la razón por la cual usted tiene unos terrenitos, es decir, que si usted no tuviera terrenitos, no tenía problema, ¿verdad? Ah, pues claro que no. Ah, ok, porque lo que te acabo de decir en el artículo 96 es por lo que quieres expresar y lo que piensas en cuanto a tu opinión, tu religiosidad. Algo que no te pueden quitar. Y le hizo la segunda pregunta, entonces si no tiene terreno, o sea, si no tiene plata, ¿no lo buscarían? No. Ah, no es refugiado según la convención. Suena injusto, suena injusto. Pero ¿sabes qué es la parte más injusta? Es que la persona dice, pero señor Hernández, todo esto es verdad, y es que Canadá va a ir a verificar que esto es verdad o no. Luis, ¿tú qué crees? No. Exactamente, no lo va a ir a verificar. Llega a hacer verificaciones el gobierno de las pruebas que hay, pero te pide permiso a ti. Claro. Porque como es una cuestión de vida o muerte, todas las audiencias acá son a puerta cerrada, nadie va. Porque hay gobiernos que quieren saber quiénes son los traidores a la patria. Yo tengo información de que el gobierno venezolano quiere saber quién está pidiendo refugio aquí en Canadá de Venezuela. ¿Por qué? Porque ya los quiere tachar, les pone una lista para que un día los encuentre, me los mato. ¿Sí? O los chinos, o algunos países árabes. Entonces, esas audiencias son cerradas, nadie sabe. Y la única fuga de información es la que tú puedas dar. Entonces el gobierno te dice, yo tengo dudas sobre su credibilidad, me permite esta prueba y voy a investigarla, pero te piden permiso. Porque si un día se fue información, ¿quién dio permiso? Sí, claro. Y está muy bien, porque al final te protegen, dentro de más la protección que te dan, pero también te protegen de que te ataquen aquí, adentro del país. Exactamente, porque nadie va a saber que tú eres aquí de refugiado. De hecho, los que llegan aquí a Canadá tienen sus permisos de trabajo y no dice que estás aquí como categoría de refugio, ni estás en un lugar aislado, como si era este es un campo de refugiados. De refugiados. No, 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 aquí nadie sabe tú con quién convives, sabrán que eres refugiado porque tú mismo dices a tu amigo, compañero o alguien. Pero ahí afuera, ni tu empleador sabe que estás aquí, no hay ningún documento. Digo, de los documentos de trabajo, claro, la identificación que tienes acá, pero técnicamente no hay ninguna predisposición o alguien que tenga pequeño criterio que te esté juzgando que estás aquí. Sí, pero aparte, independientemente de eso, Canadá es uno de los países más amistosos, yo creo, del mundo en el cual si algo no existe es el juzgar a los demás. Al menos lo que yo he vivido y lo que yo he visto, creo que es un país que, bueno, a mí en lo personal me encanta, pero sobre todo la gente que vive aquí no juzga. No, y mismo por eso puede que haya personas que te van a juzgar, por eso es que no hay una predisposición de algo que te diga, que te marque a ti, ni tu pasaporte nunca va a ser marcado con algo, mismo si te regresaron de que piste aquí refugio en Canadá. Entonces es muy transparente en eso. Ahora, lo importante para decirte esta injusticia que podemos ver así es que tristemente el gobierno va a basarse sobre todo en tu declaración y esa es la segunda parte, la credibilidad. Tu declaración es la parte clave. En este caso, cuando yo vi esa situación, le digo, señor, oiga, pero en el fondo no eran los terrenos, es porque usted vio. ¿Qué es lo que usted vio, señor? Ay, vi tantas injusticias. ¿Qué? Hábleme de eso. Es que, mire, nadie hace nada ya. ¿Y qué es usted? Pues yo quise delatar a la agresión. Es una acción. Entonces, Luis, en pocas palabras, lo que al gobierno le importa no es lo que viviste en tu país, sino las acciones que hiciste para expresarte. Porque la convención está para poder expresarte libremente. Dime en México, ¿quién puede hablar libremente? ¿En Colombia? ¿Ahorita? ¿En Perú? ¿Ahorita? No, no. Ni Chumel Torres, ya ves cómo le fue con Andrés Manuel. Exactamente. En plena pandemia en Colombia, los únicos que morían, ¿quiénes eran? Los activistas sociales. Y todo el mundo estaba descerradito. Es decir, ese es refugio. Entonces, al campesino que vino acá y me vino a ver, dijo, señor, espérenme, espérenme. Yo creo que, no sé, es que usted habló con su abogado o le escuchó su versión y digo, mire, no es que va a inventar historias. Lo que va es, hábleme más de lo que usted ve y piensa, ¿ok? O dígame lo que cree o dígame de qué hace por su voluntad sexual o dígame cómo sufre como una mujer víctima. Bueno, y ya cuéntame el chisme. Si lo aceptaron. No, me vino a ver cuando lo habían rechazado tristemente. Ah, ok, ok. O sea, cuando él me vino a ver, era que yo le dije, señor, yo creo que aquí usted debe haber presentado más la cuestión de las injusticias que usted vio. La acción que hizo de delatar. Porque si tú vas y le enseñas, porque algunos dicen, mire, mire, le enseño el balazo, ¿no? Le enseño la mano. Sí. Pues, eso no responde a la pregunta, ¿por qué lo mataron? ¿Por qué lo están amenazando? Sí, sí. Es que, como dices tú, si es algo material, pues, lo material. Exacto. Y comió ser nuevo en otro lado. Digo, no tristemente. O ese material puede ser un acto criminal, más no es un acto para poder decirte que te van a proteger aquí en Canadá. Sí, sí. Va. Esa es la parte del fundamento. Y de la credibilidad, pues, tienes que decir claramente sin, como dicen en México, sin pelos en la boca, quién es el agresor. Entonces, en este caso, pues, hay que señalarlo, más el agresor se encuentra público, más en internet lo encuentro, más veo que tiene amigos, socios, más sé que está ligado con el aparato del Estado, los militares, la policía. O sea, pues, obvio que no tienes a dónde ir ni correr. Sí, pero si tú me dices que tu agresor es el señor, el cacique del pueblo, pues, va a decir, oiga, está bien, pero... Ves al otro pueblo. Exacto, ves al otro pueblo. O sea, la que es refugio interno, ¿no? Esto es lo que se llama el concepto del PRI, la protección de refugio interno, no como en México el partido de la revolución, no habrá que ver. Pero muchos se vienen por los del PRI, por eso huyen para acá. Pero ese concepto es otro elemento que va a estar incluido dentro de la decisión de un comisario. Ok, está bien, perfecto, pero dígame, ¿por qué no se escondió en otro lugar? Y es parte de la preparación de una audiencia, y no todo el mundo está preparado para ello, porque tú vienes a contarle tus penas que vivís en tu país. Pero te comiste la salida y digo, oye, ¿por qué no se fue a otro lugar? Pues, ¿por qué no creí? No tienen argumentos para poder decirle claramente cómo se organizó y cómo es la protección de refugio interno. El otro elemento de la credibilidad es que si usted intentó ir a su país, o intentó ir a las autoridades de su país, es que intentó ir. Algunos, yo conozco de colombianos allá en la región del Pacífico, que es muy caliente la zona. Señor Hernández, no me diga que tengo que ir a denunciar lo que estoy viviendo. ¿Por qué? Porque no llego, no salgo del puesto de policía cuando ya en mi casa me mataron. No, 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 no es que tiene usted que arriesgar su vida, pero sí tenemos que tener la prueba que usted intentó. ¿Qué hizo para intentar pedir protección? ¿A dónde llegó? Máximo, si eres un abogado, oye, pues eres un abogado y que no tienes colegas, amigos, no conoces el sistema judicial. ¿Qué es lo que hiciste para intentar protegerte? Entonces, no es lo mismo pedir una exigencia a un abogado, a un profesional, a un campesino. ¿Entiendes? Entonces, esos son otros elementos que van a jugar parte de la credibilidad. Quedó claro que la credibilidad es lo más importante y el por qué estás pidiendo el refugio. O sea, tiene que estar dentro de las convenciones y aunque no esté dentro de las convenciones, puedes justificarlo de alguna manera de que si estás en tu país te vas a morir. Sí, exactamente. Y no solamente eso, como el gobierno no puede saber exactamente la relación de los hechos como estuvo, sino solo tu declaración, pues a veces tú le das toda esta forma en la preparación de explicar. No es lo mismo que le expliques, por ejemplo, a este campesino que me sorprendió. Señor Hernández, si yo vi cómo acervillaron a mi padre a balazos. Es más, mira, aquí está en el periódico que me lo enseñó. Digo, sí, pero espéreme, pero mire lo que dice el comisario. La forma que explicó la muerte de su padre no nos da credibilidad porque habló como si fuera vivido por otra persona. Porque no manifestó un hecho traumático, no se manifestó la rabia, el coraje, el temor de lo que estaba en ese momento hablando. Digo, ¿cómo? ¿Es que no le explicaste emotivamente? Señor Hernández, no soy campesino, yo he sufrido tanto en la vida que se me dice cómo murió a mi padre, pues se lo cuento y ya. O sea, no, porque si lo me demuestras de una manera que le va a dar la transmitirle ese dolor al comisario, esa rabia, ese coraje, esa frustración, ese de llegar aquí. Porque un refugiado no viene a pedir un permiso o un especial o algo así, no, no, viene a exigir su derecho de protección. Entonces hay que tener la preparación, la actitud de cómo se va a presentar a una comisión. O sea, es un derecho, no te están haciendo un favor. No, 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 tienes la oportunidad una sola vez en la vida en Canadá de explicarlo. O sea, o no preparaste bien tu audiencia en el fundamento o en tu credibilidad, puede que a lo mejor, pues... Que eso, bueno, siguen dos preguntas, una es cómo se solicita, pero la otra es, yo estuve platicando con un amigo hace, bueno, antes de que empezara la pandemia, y él me platicaba, él venía como refugiado, y él me platicaba que a él le pusieron un abogado de migración, pagado por migración, pero que él tuvo que armar su caso. Bien, en este caso, bueno, ahora sí que depende, como quieras tú, el servicio, ¿verdad? Sí, que... Es que mira, es que el Estado te da un servicio de base gratuito, ¿no? En este caso, los abogados son pagados también por el Estado para que, escucha, para que te representen en la audiencia. Ok. O sea, no le estás pagando para que revisen tus pruebas, para que vean qué otras pruebas son necesarias, cuáles son las importantes y cuáles no, que en tu narrativa que te dice armar tu caso, pues te dejan en los papeles, pues escríbame su caso, porque aclaremos algo, aquí el abogado nunca te va a hacer poner cosas que no son de tu palabra, no estamos diciendo que no vas a poner eso, sino vamos a resaltar más. Es que se va a sentar unas horas a decirme, a ver, cuénteme otra vez esa historia. No, no, nada. ¿Hacia acaso te envía con su secretaria? Bueno, allá diga y le entrega los documentos, lo traducimos, uy, tantos documentos, qué buen caso, chao, vámonos. Mire, solo diga la verdad y no se contradiga. ¿El campesino qué fue? Dijo la verdad. Dijo la verdad, y cuando llegó y le dijeron, oiga, ¿quién es el agresor? Y dijo, pues, pues, son los paramilitares, como ya les dije. Segunda pregunta, ¿está usted seguro? Mire, pues no tanto porque en las declaraciones de la policía que investigó aquí dice que no están seguros quiénes son los agresores. Entonces, no sabe bien. Pues, a ciencia cierta, no. ¿Qué pasa con su credibilidad? Exactamente, o sea, él mismo se está echando la soga al cuello. Yo le dije, oye, espérame, espérame, si tú fuiste a delatarlo y sabes quién es el agresor, ¿por qué comenzaste a dudar? Ay, señor, nada, es que mire, me dio temor porque mi abogado me dijo, no te contradigas. Y mire, aquí está el documento de la policía y yo me voy a contradecir con lo que dice el documento. Yo me quedé viendo, espérame. Oye, tu expresidente Uribe está metido hasta las patitas por apoyar a los paramilitares. ¿Y tú crees que un policía va a adelantar a un paramilitares? Sí, 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 a volar en contra. Es más, el comisario le dijo, señor, no hablemos de la declaración de la policía. Hábleme de usted, usted dígame quién es. Y dijo, pues, pues, muy probable son los paramilitares. O sea, Luis, era una cuestión solamente de llegar y aclarar, de decir con seguridad lo que ya tenía claro y saber qué es lo que es una contradicción. Y eso no es obvio en la preparación de una audiencia. Entonces, pues yo lo que podría recomendarles es que sí, y preguntarte si se puede, es si te van a dar un abogado, el gobierno te da tu abogado. ¿Es recomendable también contratar un asesor de migración para que, o un consultor regulado por el gobierno, para que te ayude a preparar tu caso? ¿Lo puedes hacer tú solo? Que ese señor en este caso lo hizo él solo, ¿no? Mira, obvio que los comisarios saben claramente y saben sacar las preguntas de las personas, ¿ok? O sea, no es que la primera que le va a decir, ya te dice que no. Le van a dar varias oportunidades como chances de decirle, oiga, ahí es que pasó esto, no pude haber hecho otro. Algunos comisarios no van a ser tan cerrados como para que tú mismo lo vayas sacando en tu explicación. Pero si tú no tienes la base por dónde va lo que quiere el comisario destacar, pues sabe que tú te quedarás encerrado en la cuestión, pero vea, mire la herida que me dio. Mire, mire, mire cómo me dejó. Vea, ok, perfecto, está bien, pero quiero saber el motivo, qué es lo que originó eso. Y si no lo destaca, pues va a ser un problema. Entonces, no, definitivamente, en primer lugar, hay muchos abogados que tienen esa labor y esa vocación que le van a ayudar al... Sí, sí, seguramente habrá muchos abogados que te van a ayudar en todo. Ahora, desde el momento en que usted vea que el abogado no le va a resaltar los casos importantes, los elementos importantes, porque tú me lo acabas de decir, ese concepto de refugio interno. ¿Cuántos abogados le dicen, oiga, escríbame por qué no se puede refugiar en otro país? O sea, más del 80, 90% no le van a decir nada a su cliente. Aunque lo tenga, muchos lo dicen en el momento de la audiencia. Y cuando llegan, oiga, no, sí, yo sí me fui a esconder. Es como, espérenme, ¿se fue a esconder? Ahorita que le estoy preguntando en la audiencia, sí, es que me fui, pues antes de venirme acá, este cliente se fue a la ciudad de Bogotá con un primo a esconderse. ¿Con un primo se fue a esconder? A ver, sí, claro. Mire, hasta tengo aquí un email donde me dijo mi primo, mira, que te vaya bien todo esto. Espérenme, 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 a ver, ¿usted llegó hace un año a Canadá? Sí, a ver, vamos a ver ese documento. ¿Este es su documento que firmó? Sí. Oiga, aquí me puso sus domicilios. Yo no veo aquí el domicilio del primo. No, pero pues es que el abogado me dijo que aquí podía yo hacer algunos ajustes. Se voltea con el abogado y dice, señor abogado, toda prueba tiene que dármela a mí para que yo la conozca y poder tomar la mejor decisión. Diez días antes, ¿por qué me lo está presentando en este momento? Ah, pero usted sabe, estoy todos los días acá, estoy muy ocupado. Y pues yo le dije que, pues, oiga, no sé cómo va lo como señor comisario, por el beneficio del cliente, acéptelo su prueba. Bueno, ok, obvio, se la voy a aceptar. Pero en la decisión, ¿qué va pasando con eso? ¿Qué es que sea más credible o no? Pues va a comenzar a trambalear su credibilidad. Sí, claro. En algunas decisiones dicen, creemos que la forma que me va respondiendo, como que va adaptando las respuestas. Sí, sí. Porque no lo dijo desde que llegó, tuvo un año y no me lo declaró, llegó aquí, me la está sacando como una carta bajo la manga, mire la prueba que tengo acá, pierdes credibilidad. Aunque el cliente me decía, señor Hernández, le juro, por Diosito santo, que así fue y fue verdad, que esa es la parte cruel que tenemos en la cuestión de refugio. Sí, sí. Ojo, no estamos haciendo comerciales, estamos dando las opciones que hay. Las opciones legales. O sea, que busque personas que tengan experiencia en el área, porque en la cuestión de abogados, consultores, hay cientos, hay miles de personas profesionales certificadas. Pero no todo el mundo tiene la experiencia de cómo presentar una aplicación. De hecho, el gobierno actualmente, a todos los consultores le está diciendo, tienen que tener una especialidad en cómo presentar un caso. Porque mira, una palabra, un elemento no puesto correctamente, o sea, la vida de la persona está en juego. Y hay grupos muy vulnerables como las mujeres. De hecho, te diré que las mujeres que ven acá víctimas de violencia en sus países, los comisarios son capacitados de manera especializada con psicólogos, con personas, trabajadores sociales. Y dicen, bueno, ¿cómo sacarle a la señora realmente el fondo de las cosas sin dañar más el estado anímico de la persona? Entonces, hay formas de cómo conducir un expediente. Pero bueno, la recomendación sería, infórmese usted, busque que personas que den referencia, pero no referencia de que pues yo tengo el mío y parece que es bueno y ya. No, no, no. Referencia en cuestión de los casos, del tiempo que le ponga tu preparación. Ahora, si tienes los medios, si tienes la forma de cómo pagar, bueno, pues pagarías a alguien que se va a sentar contigo, a revisar frase por frase, palabra por palabra, y también a cuando te pregunten, tener la seguridad, porque muchos nunca en su vida han ido a un proceso judicial. Se presentan esas audiencias que les impacta y no saben si me paro, me siento, me muevo, digo, no digo. Y eso tiene un impacto directo en el resultado de tu audiencia. Mientras estás en el proceso de que llega el día de tu audiencia, ¿puedes trabajar? ¿Qué puedes hacer? ¿Estás en tu casa nada más sin hacer nada? ¿Qué puedes hacer en el país? Bueno, aquí te diré que en ese sentido, pues Canadá es un lindo país, un excelente país en la cuestión de respeto de los derechos de las personas. Te quiero decir que desde el momento, desde el día uno que tú estás solicitando refugio, sea que lo hagas estando en territorio canadiense, sea que lo hagas en la frontera canadiense, que hay que tener cuidado, porque hay unas reglas con el tercer país seguro que hay que... Eso es ahorita otra pregunta que te he dado. Lo vamos a ver. Y el hecho de que tú pierdas refugio o estando aquí en Canadá, es que el agente de fronteras, después que verificó tus huellas digitales, que nosotros le llamamos el control, que te da un formulario que son tus primeros puntos de entrada, donde pones tus domicilios, por ejemplo, y los firmas, en ese momento ya pueden comenzar a tramitar el permiso de trabajo. Al día de hoy ya debes tramitar el permiso de trabajo abierto, sin ninguna indicación que eres refugiado. Si no tienes dinero o no tienes la capacidad financiera, te pueden dar una identificación para que vayas a las provincias que te pueden dar una ayuda financiera. Digo, algunas provincias, no todas dan ayuda financiera. Quebec da esa ayuda financiera. Nosotros estamos en Quebec, por cierto. Mira, las provincias que más refugiados reciben en todo Canadá son dos, Quebec y Ontario. Pero yo pensaría que British Columbia sería una de las... No, 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 no. Son las dos provincias que reciben casi el 80% de todos los refugiados. Y estas provincias tienen el apoyo de organismos comunitarios, de organismos del gobierno también, quien ayudan a estas personas, pues para la renta, para la escuela, porque la mayoría te diré, no hablan el idioma inglés ni francés. Entonces, estos organismos van a ayudar. Ahora, si tú te vas, por ejemplo, aquí también te dan las clases también gratuitas en inglés y en francés. Ahora, vete a British Columbia. Bueno, llegas allá como refugiado. No, no es que sea le guste cerquita, depende de donde estés. Así como dijiste, vete a British Columbia. Ah, ok. Y entonces llegas y, oiga, es que yo quiero mis clases gratis de francés. O de inglés. O de inglés. ¿No? Pues, señor, páguese la escuela. Pues de aquí, de hecho, el francés te lo pagan, ¿no? Si vas a estudiar francés, francés te lo pagan. Ahora en Quebec, hasta el francés te paga. Te paga, te ayuda a no poder ir. Aprender francés con los refugiados. Pero bueno, en el caso de unas provincias, no, en algunas provincias como en Alberta. Oiga, deme mi ayuda financiera. Pues, ¿cuál ayuda? Si hay ayuda, pero miren, le entregamos 10 empresas, Tim Horton, McDonald's. Le van a dar trabajo. si después de esto me firmaron que no encontró trabajo, le entrego un cheque. O sea. Pero fíjate, eso es algo que puedes hacer en este país. Entonces, puedes llegar, como conforme va avanzando tu caso, tú vas viendo, analizando la persona que te está representando. Y ya estás generando dinero. Entonces, puedes pagarle a un asesor si no te sientes que tu abogado, que ojo, hay de todo en esta vida. Seguramente hay abogados muy buenos. No estoy hablando mal de los abogados, sino estoy hablando de cómo le toca a cada quien en la feria. Uy, yo tengo colegas, abogados, porque he dicho en la empresa, en CED Canadá, no es que yo trabaje y represente a todos nuestros clientes. Tenemos abogados canadienses. Algunos son exfuncionarios de la Comisión de Refugio. Algunos tienen 35 años de experiencia solo dedicados a la Comisión de Refugio. Entonces, en nuestro equipo trabajan varios abogados canadienses, en las cuales vamos a representar a las personas. Pero algunos podrán pagar, algunos no podrán pagar. Entonces, la cuestión acá es que mejor esté preparado su caso, porque el comisario, para decidir, va a decir, dígame hoy qué problema tiene. Hoy no estamos hablando cuando llegaste. Sí, ni el día que te pasó el problema. Hoy es un año después. Es que hoy lo siguen agrediendo. Es que hoy el agresor existe. Porque qué tal si ya lo mataron? Qué tal si el interior pareció que ya se murió? Sí, sí. O fue tal presidente y ya lo derrocaron? Ya cuál es el problema? O que aparecen también algo que la gente no tiene en el radar. Es lo que se le llama la documentación, el cartable de tu país, el package que le llaman en inglés. ¿Qué significa? Significa que tú nunca vas a venirle a decir a un comisario cómo es tu país. Tú eres de México. Nunca vas a decir, ah, mire cómo actúa la policía, ni la corrupción, ni todos los grupos criminales. ¿Por qué? Tú vas a explicar tu problema, pero que tú le digas, oiga, mire, es que allá en mi, en el estado de Michoacán, la policía, los, los setas son muy duros ahí. ¿Qué usted quiere para explicarme eso? ¿Es un experto? ¿Es un sociólogo? ¿Un criminólogo? ¿Quién es usted como para decirme cómo está su país? Gracias por decirme más o menos cómo es su país. Pero pobre en las noticias. Sí, pero no nos basamos en eso, nos basamos en documentos que están en la página de IRB, Immigration Refugee Board, o la CIS, la Comisión de Inmigración y Institutos de Refugía. Ahí están abajo, en la parte inferior, dice documentaciones nacionales de cada país, y buscas tu país, y ahí sabes lo que el gobierno está sabiendo, no actualizado cada tres, cada seis meses, cada año, un package nuevo. Entonces, si en esta documentación, de México, que eres de Michoacán, es que tiene un problema porque, no sé, por ser aguacatero, no vendía aguacatos. Vendía aguas. Exacto. Y que, que, que dijo el gobierno de Michoacán, ahora a todos los que son del, no sé, aguacatero, los vamos a proteger. Entonces, tú llevas aquí un año, y hace un mes que salió esa declaración. Oiga, señor, pero mira usted, Michoacán, mira aquí, dice el reporte internacional, que ya su gobierno local, hay ayuda para usted. Ah, yo creo que usted ya no necesita apoyo acá. Te apuesto que si se regresa. Pero si te regresan. O sea, ya, es que está increíble, porque fíjate, ya tienes un año aquí, ya estás haciendo tu vida aquí, posiblemente ya hables el idioma, ya te estás acostumbrado, porque muchas audiencias tardan hasta dos años en que se regresen. güey, exacto, yo te hablo del día de hoy, que se hacen, las audiencias al día de hoy se hacen virtuales ya. Con la pandemia el gobierno encontró la solución a que antes se atrasaba dos, tres años. No había audiencias, no había salas. Los únicos centros de tratamiento eran solamente aquí en Montreal, Toronto, Calgary, Vancouver. O sea, tenías que desplazarte a esos lugares. Pues, sea que alrededor del centro de tratamiento, ¿sí? No, y después comenzaron a hacer salas virtuales con una cámara especial y con un código especial. Ahora ya con... Ya con Zoom, ¿no? No, no, los hacen con Microsoft, con Teams. Pues lo mismo. Bueno, pero ellos compran licencia para que estén protegidos y ahora ya lo hacen desde tu casa. Entonces desde tu casa haces la audiencia al no ser que tengas cola que te pisen. Por ejemplo, si eres algún ex funcionario político de tu país, no va a ser virtual, va a ser en persona. Si tú eres una persona que utilizó un arma, una ex policía, un militar, que hay quienes piden refugio también. Todo el mundo puede pedir refugio, pero te van a poner ahí en frente de ti. Y además, no solamente va a estar alguien de la comisión de refugio, sino va a estar alguien de inmigración. Eso se le llama que va a estar el representante del ministro en la audiencia. Va a haber dos personas que hayan... Que hay un liability, ¿no? Es decir, una cuestión de que no es que decida el otro, sino que le va a decir a la oreja, oiga, pero mira, mira el pedigrí de los policías mexicanos, mire lo que pasa con los funcionarios de este lugar. Entonces, como que va a meterle la discordia a la decisión del comisario, como para que no se nos vayan a meter personas que al rato, oiga, pues te voy a haber protegido a los buenos y no a los malos, ¿no? Entonces, es una cuestión de audiencias en persona, pero como ya es técnicamente más rápido, porque son audiencias en... Sí, ya no son tres años como era hace muchos años. Digo, yo no tengo tantos años aquí. No, ahorita las audiencias digamos que es un año o menos tiempo. Hay audiencias que van sin audiencia. O sea, el comisario decide en papel. Hay casos, por ejemplo, que es clarísimo como el agua, que si tú eres un opositor al régimen de Chávez y tienes algunas pruebas, ¿para qué hagas una audiencia? Sí, hay varios, tengo clientes centroamericanos que les traen las pruebas. Está claramente escrito en el cielo que de cada 10 policías centroamericanos, nueve son corruptos y uno no hay que fiar. Entonces, ¿de dónde vas a pedir protección? A los seis, siete, ocho meses, si tienes buenas pruebas, se va a la decisión sin audiencia. Señor, bienvenido a Canadá. Venga, chao, bye. Pero digo, o sea, es como te estaba diciendo, o sea, si ya te has asentado en el país, ya estás trabajando y resulta que ya no a los aguacateros, a los paleteros de Morelia les dieron protección y tú eres de ese grupo, ¿te tienes que regresar a fuerzas? ¿O tienes otras opciones? Tocas algo importante, mira, el refugio es por tu caso, más no es por el país, o por el gremio, o por el grupo. Es muy típico que yo encuentro en la calle el día a día, dicen, ah, mexicano, ah, no, no te van a creer, te van a rechazar, ¿ok? ¿Por qué? Porque la mayoría de las tasas de mexicanos son rechazados, precisamente porque vienen a hablar solamente de las penas, más no del fundamento que debe tener. Entonces, en este caso, no hay que confundir, Luis, que todas las personas que están acá entran bajo un programa, se llama la Comisión de Refugio en Canadá. Ojo, Canadá tiene una ley separada de inmigración Canadá. De hecho, la ley se le llama Ley de Inmigración y Refugiados. O sea, no mezclemos el arroz con los fríjoles. Sí, sí, sí. ¿Qué significa? Significa que si Canadá, o sea, inmigración, tiene una política que dice, no, necesitamos inmigrantes que trabajen, que hagan el idioma, que hagan negocios, etcétera, y necesitamos esas personas, no lo confundas con el hecho de que tú entras en la Ley de Inmigración de Refugio, que digas, oiga, pues si ya hablo, ya me integré, todo eso, es que me va a regresar. Pues claro, porque la solicitud que hiciste fue en la ventanilla, fue la de refugio. Entonces, si tú te rechazaron en la ventanilla 1 de tarjeta de crédito, pues, pues hágata la solicitud si quieres en la ventanilla 2. Puedes hacer, es una gran ventaja que en Estados Unidos no existe. ¿No existe allá? No, Luis, allá te nigan el refugio, chao, chao, bye, no hay nada que hacer. Bueno, pero ya puedes vivir de ilegal. No lo estoy recomendando, no lo estoy recomendando que vivan de ilegal. Bueno, pero al día de hoy, ¿qué significa vivir de ilegal en Estados Unidos, Luis? Es muy duro, es complicado y difícil, ¿no? No sé, fíjate que yo estuve en Estados Unidos, pero no así. No, yo tengo varios clientes que han estado en Estados Unidos. El último que entró, ya ves que era de Los Ángeles, era un mexicano que tenía 14 años en Estados Unidos y su pareja. ¿De ilegal o de? Ilegal, ilegal. Entró jovencito y ya tenía 14 años. Esa era una de las preguntas que tenía precisamente. Sí, de los ilegales en Estados Unidos. Sí, de los ilegales en Estados Unidos que quieren emigrar a Canadá. Ah, bueno, el caso de yo cuando me contactó, me dijo, señor Hernández, ya sabía que mi situación por la cual mi familia se vino de México era por una persecución y pues a mi padre lo mataron y pusieron para regresar a México. Obvio. Entonces. No, es que tienen contra los papás, eh? Ah, pues no sé. Los dos casos que me pusiste a los años mataron a los papás. Son los de la lana, yo creo. Yo creo que sí. Entonces, cuando me dice esto, le digo, pues bueno, puede venirse a Canapí y refugio. Oiga, pero mi esposa se viene conmigo. Ok, sí, ella es salvadoreña. Ok, salvadoreña, pero ya tiene 15 años aquí, legal, también llegó muy jovencita. Y guau, o sea, puedes venirte, pero el gobierno te va a preguntar, oiga, y qué otro país usted puede irse a proteger? Digo, pues tú tienes, te puedes ir a proteger a El Salvador. No, no es como ir a El Salvador, o sea, tampoco. O sea, yo quiero ir a Guatemala, no a Guatepeor. Entonces, que espérate, ya los que estamos acá de este lado, ya dices, ah, El Salvador no suena tan mal, es que me quiero ir a agarrar solocito de vez en cuando. No, pero en el sentido de que pues quieren tener familia. No, no, sí te entiendo, sí, o sea, en una cuestión económica estamos hablando. Ahora, en la cuestión de que yo le dije, pues señora, si usted quiere venir a Canadá, el gobierno no le va a permitir solamente la versión de su esposo, porque usted puede vivir en El Salvador, que usted no quiera es otra historia. Aquí en este mix son otros países, ¿verdad? Sí, son colombianos venezolanos, colombianos chilenos, españoles mexicanos. Entonces, el gobierno me dice, ah, espérame, usted puede irse a otro, vivir a otro país, ¿no? Sí, entonces, en este caso, como puede irse a otro país técnicamente, entonces Canadá automáticamente te va a negar el refugio, ¿eh? Si no, si no me demuestras que en el otro país también te están amenazando. Entonces, señora, le dije, cuénteme la situación de su país igual. Pero eso es por tu pareja, o sea, ni siquiera es por ti, es por tu pareja de que te puedes ir a, si tu pareja es española, tú tienes la posibilidad de irte a vivir a Española y que ella te dé la residencia allá, ¿no? Exacto, ¿y qué va a pasar con tu refugio? Me van a anular, aunque tengas todas las pruebas de México. Entonces, tuvimos que trabajar en la declaración de la señora. Señora, usted, pues no tiene pruebas hace 15 años, pues dime testimonios, ¿no? Porque el mexicano tenía todavía tíos que podían testificar de la situación. Y la, la, la salvador dice, señora Hernández, o están muertos, o ya están aquí en Los Ángeles. Pues claro, dice, ¿dónde quiere que les saque? No los encuentro. Dije, ay Dios, no, pues, pues, y si no tengo pruebas, señora, usted no necesita pruebas para venir a ganar, para pedir refugio, uno, y segundo, para la audiencia, no sé cómo va a ser la credibilidad. Entonces, cuando te hablaba de que no hay otras opciones, en Estados Unidos, la ventaja es que no habían pedido refugio. Si pierden un refugio allá, no hay otra opción. En Canadá, como acabas de decirlo, una cosa es pedir la cuestión en refugio, y la otra es inmigración. Ah, si a mí me negaron mi refugio, entonces me voy a inmigración y le digo, señores, un programa que se llama Humanitarian Compassion Grounds, o Consideración Humanitaire. Es decir, alguien que tiene una integración, una cuestión que se llama el desarraigo. Oiga, ¿cómo me va a enviar a mi país después de 14, 15 años? O sea, es injusto. Entonces, yo le pido claramente que, pues, no me regrese. Además, vea, yo ya me integré, ya hablo el idioma, ya trabajo, ya pago mis impuestos, tengo un negocio, etcétera. Entonces, o mejor, tengo una casita. Y es una persona de utilidad para el país. Ahí entra el programa de inmigración. Entonces, cuando hacen este programa, ya pueden tener también la residencia permanente. Tenemos un plan B, digámoslo así. Sí, sí. Ahora, en el caso de estos mexicanos, de la mexicana salvadoreño. Antes de brincar por allá, que también entra también la experiencia en el, en el Quebec, la experiencia quebecuá, ¿no? No, ahí Quebec no tiene jurisdicción, porque son programas a nivel federal. A ver, no me hagan caso, los youtubers no. No diga nada. No, los refugiados no pueden entrar a la experiencia. Fíjense, que, Quebec no tiene nada, vela en este entierro. Nada. Cero. 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 Ok, ok. ¿Por qué? Habías dicho que sí, no. No, yo no hablo de inmigración. Yo les enseño Canadá, pero se llama Canadá desde adentro. No, no, igual, igual. No está por demás a compartir lo que conoces tú, pero eso es importante saber el fundamento legal. Pero bueno, Luis, en este caso, con los, con los, esta pareja de mexicana y salvadoreña, yo fui honesto. Dije, oiga señora, es que te podrá tener un fundamento, pero es que se hace creíble que usted después de 14 años no la siga persiguiendo aquí en Canadá. No lo sé, pero vamos a trabajar fuerte para que haga su plan humanitario. Tenían una casita, porque eso viene a Los Ángeles, vendieron, le dije, tienes una casita así, la va a vender señora, cuando esté establecida aquí en Canadá, con su permiso, va a venir acá, se compra una casita, y usted vamos a trabajar por el humanitario, porque no sé si nos va a ir bien en la audiencia. Sorpresa Luis. Pues fue bien en la audiencia. Le ganaron la audiencia. O sea, yo no lo podía creer también, ¿por qué? Porque fue exactamente... Bueno, sí lo podías creer porque tú llevaste el caso. Bueno, claro, en este caso sí. Mira, mismo si nosotros tenemos experiencia en esta área, nunca podemos garantizar. Sí, no, depende de ti, depende de la audiencia. Lo único que le podemos garantizar y asegurar es que vamos a poner el detalle, la explicación clara de lo que usted ha vivido. Y el corazón de por medio, porque al final yo te conozco y sé que quieres ayudar a los paisanos a que estén en una mejor situación. Bueno, es parte de mi vocación, no sé, algunos sabrán por ahí mi biografía, pero en algún momento de mi vida iba yo a ser cura, imagínate, ¿no sabías? No, no sabías. Eso luego lo vamos a platicar eso, ¿eh? Otra vez de esto, tenemos la... Por eso te viniste a montar, porque yo estaba lleno de iglesias. No, realmente no, fue por mi mujer que me trajo para acá. No, no es cierto, no es cierto, no, no fue por ella. No, no, eso es otra historia. Ya les preguntaré. No, ve, te diré que parte de mí siempre te va a llevar, ¿no? Entonces tengo una función, una visión también, pero bueno, aclaremos, yo estoy y trabajo como privado, en la cual trato de ayudar y colaborar lo mejor que pueda. Entonces, en este caso, las personas que les negaron el refugio, entrando al tema de los que les negaron el refugio, que casi son la mayoría de los que piden refugio, tienen un pequeño problema. ¿Recuerdas que cuando llegaron, no sé si recuerdas cómo se llamaban los que entraban, los que llegan y te hacen el primer control, el chequeo, que te dicen sí, pásale? Así lo. No, el que te hace registro. el agente de migración. Agente de frontera. Agente fronterizo. Exactamente. De hecho, se llama agencia de servicios de frontera. Es una agencia. Es como del banco. En el banco contratas, es el del banco que está en la seguridad. No, es una agencia. Entonces, los de la agencia, cuando ven que estás clean, te pasan a la comisión de refugio. Pero, cuando te dicen que no, tú firmaste un trato. De hecho, todo refugiado, Luis, desde el día que pide refugio, como no tienes un visado, un estatuto de inmigración, te dicen, señor, usted tiene una orden de expulsión. ¿Ya? Desde el primer día. O sea, usted ya tiene una orden de expulsión. Solo que, no la voy a ejecutar. Ok. ¿La ejecuto cuándo? Cuando te niegan el asilo. Exactamente. Entonces, una cosa es que tú cumplas el trato y te dicen, señor, cuando te comienzan a llamar los de frontera, ya tiene que ir, se agarra maletas. Oiga, pero es que no puedo yo pedir una cuestión humanitaria. ¿Tú qué crees que va a decir el ofreciado? ¿Qué le va a decir? ¿Es que deshacemos el trato o no? Que no puedes deshacer el trato. Exactamente. Señor, felicidades que usted ya tiene integración, que tiene familia, que tiene un hijito, que se casó con una canadiense. ¿Pero qué tenemos que hacer? Respetar la ley. Y la ley dice que tiene que irse. Ojo, aquí entramos en algo que es práctico para los otros clientes y que estoy dando algunos tips que espero que alguien le ayude a esto. Sí, sí, seguramente mucha gente. Es que, es que una cosa es el trato que tú tienes con el agente de frontera al negarte tu refugio. Y otra cosa es tu derecho de pedir humanitario a la condición. Aunque contradizca. A la condición. Aunque sea contradictorio con el espérame, esperamos contradicción. Porque la ley de Canadá dice toda persona legal o ilegal puede pedir un cuestiono humanitario. Entonces, Haití ya de cuestión de interpretar es que si yo me voy a quedar a que me escuche el de humanitario, pues entonces tengo que ver cómo estiro yo la liga con el agente de frontera. ¿Y cómo se estira la liga antes de que me digan agarrar las maletas? Una apelación. Si haces una apelación, pues vas a poder pedir la cuestión de una extensión de un añito más te da. Pero una apelación a la Comisión de Refugio. Ahora, te diré aquí que hablando de las entradas, como muchos vienen de Estados Unidos hacia Canadá, si tú entras por la puerta donde dice Welcome Canada Immigration y dices yo tengo un familiar acá, tú sabes, te van a dejar la entrada aquí a Canadá. Si no tienes familiares, te rebotan. Te dicen regresa a Estados Unidos. Pero como entras a Canadá, la desventaja es que pierdes derecho a apelación. Entonces, que esa es la parte en contra que tendrían. Exactamente, que entran de manera regular. Si no tienen familiares acá, ¿por qué no pueden entrar? Porque se considera Estados Unidos. Ah, porque hay un convenio entre Estados Unidos y Canadá que se llama el tercer país seguro. Veanlo, verifiquenlo en internet, tercer país seguro y dice, solo pueden atravesar por la puerta entre Estados Unidos y Canadá, o sea, la aduana, si tiene un miembro de familia, papá, mamá, hermanos, niños, hermanos, tíos, abuelos acá. Entonces, si tienes a esa persona, te abren la puerta, pero si no tienes a esa persona, te la cierran en el frente. Sí, délo ahí donde estás, ¿no? En Estados Unidos. Hay historias terribles y dramáticas porque no se informan claramente a las personas y vienen de Estados Unidos y creen que van a poder entrar. ¿Cuál? no te van a dejar entrar. Oiga, parece que un youtuber dijo que podía fácilmente pedir refugio. Yo no. Sí, pero no de esa manera, no se informó de manera legal. Aunque técnicamente Inmigración Canadá tiene en su sitio, si quieres, chéquenlo, dice cómo pedir refugio de manera irregular. Es decir, que no llegues a la puerta. Si estás en el patio, tocas un pie de suelo canadiense y desde ese momento, estando ahí, ya puedes pedir protección. Es que se llama el derecho de protegerse por el suelo canadiense. Entonces, en todos lados, ese es el principio de base a nivel internacional de la protección. Como Estados Unidos que llaman los pies secos, pies mojados, si tocas en la playa, estás bien y si estás en el bote, no. Entonces, es lo mismo. Si tú distes un pasito adelante y estás en el territorio canadiense, ya no se te aplica el tercer país seguro. Ya estás de manera irregular. Entonces, de esta manera, de manera irregular, tienes derecho a apelación. Entonces, es parte de... que la manera regular vendría siendo entrando por el aeropuerto. No, 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 dije en frontera por tierra. Ok. El tercer país. Ahora, si entras por el aeropuerto, ¿dónde estás cuando aterrizas? ¿Fuera de Canadá o dentro? Depende, si ya pasaste migración. No, desde que el avión va volando y dicen, en una hora, más o menos, vamos a aterrizar. A Toronto. Ya estás en Canadá. Sí, sí, sí. Desde ese momento, no importa dónde aterriza y este es en suelo canadiense. Ok. Entonces, esa es la entrada, digamos, en suelo canadiense. En este caso, por frontera, se le llama irregular. No dije ilegal. No, 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 yo sé. Mismo el gobierno dice, no es ilegal. Ahora, en este caso, nos estamos fomentando que la gente se venga de manera irregular. No, no, pero les estamos explicando su derecho internacional de protección. Ok. Sí, nosotros en ningún momento estamos diciendo vengan a Canadá de refugiados si su vida no peligra, si no tiene ningún dentro de lo que hemos estado hablando de las convenciones. Es muy posible que si no caes en esto, te nieguen el refugio. Mismo los youtubers algunos les dicen claramente, oiga, va a pedir refugio, piénselo dos veces, porque las consecuencias pueden ser muy graves y a lo mejor nunca más se vuelve a parar en Canadá. Ni en Estados Unidos, ¿no? Puede ser que tampoco en Estados Unidos porque están comunicados los dos países. Pero mira, el tema del refugio creo que da para unos cuatro, cinco, seis, siete capítulos, ya llevamos una hora hablando y podemos seguir hablando mucho más. Es un tema muy rico en muchos sentidos. Pero, ¿qué te parece si dejamos para una parte dos? Porque todavía quedan... Llevamos tres preguntas. Ah, bueno, podemos dejar una parte dos de refugio. ¿Cómo funciona acá también la cuestión de cómo estirar? porque también es una apelación a la Corte Federal. También tenemos otro... Un permiso de ministro. También tenemos una apelación de expulsión. Entonces, hay otros mecanismos que podrían la persona aplicar y que, bueno, para concluir, tristemente, no todas las personas tienen la información y ¿qué pasa? Los entrevista el portero, el agente de fronteras, es decir, el del border. Ese señor, si no se me va, me lo arresto. ¿Les da miedo? ¿Y qué hacen? Se van. Exacto. Cuando pudieron haber hecho una aplicación de una apelación, una aplicación de un permiso de ministro, cuando pudieron haber hecho un humanitario paralelamente aquí en Canadá y que, tristemente, cuando me llamaron, pero es que ya salió. ¿Por qué no me llamó cuando estaba acá? Ah, es que me dijo el oficial que me iba a arrestar. Bueno, señor, sí, lo puedo arrestar, pero hay maneras de explicar y de alargar su estancia. Entonces, bueno, esa es parte de la función que yo hago aquí en la empresa en CED Canadá y que, bueno, pues si alguien nos está escuchando y quiere que analicemos su caso, obvio, Luis, que hay personas que me dicen, oiga, mi primo se fue para allá y él tuvo que inventar una historia. ¿Me usted me ayuda para inventar una historia? No, señor. No, no, no. Yo creo que aquí en este país cuando llegas, la gente es muy, hay de todo, pero la mayoría de la gente creo que es gente muy honesta y si vas a cambiar, pues sé honesto, ¿no? Si no, seguramente habrá otro programa de migración que se pueda adecuar a tus necesidades, pero el que tú vengas mintiendo le está quitando el espacio a alguien que realmente lo necesita, creo yo. El Canadá tiene promedio de recibir en frontera más de 20 mil refugiados y no llegamos ni a 12 mil refugiados realmente. La cuestión no es el cupo que le esté quitando a alguien, sino más bien la credibilidad y el respeto de la integridad del programa de refugio. Entonces, obvio que antes de que pasen conmigo y si yo hablo con alguien, tengo que haber tenido unas pruebas, unos documentos que me hacen creer que realmente tiene una posibilidad y hacemos una evaluación, pero si alguien no me va a entregar su declaración, sus documentos, sus pruebas, realmente yo no voy a poder hablar para explicarles detalles específicos. Y aparte, ¿cuántos programas de inmigración hay? Hay más de 45 programas de inmigración, así es que podríamos ver y lo que hacemos también en nuestra entrevista es evaluar de acuerdo al potencial cuáles son los mejores programas que tiene. Sí, por eso aquí voy a dejar el link para una pre-evaluación gratuita con CEI Canadá para que entren y vean cuál es el programa que más se ajusta a sus necesidades, pero digo, hay demasiadas maneras de emigrar a Canadá. Hay demasiadas, pero no significa que todo el mundo tiene una oportunidad, quizás no, Luis, algunos de cuándo su perfil, su situación, circunstancias, tienen que trabajarlo, porque la mayoría que me contacta es porque ya quieren venir para ayer. Sí, pero nada es imposible, o sea, el hecho de que no pueda acceder a un programa hoy, no quiere decir que en dos años se pueda preparar y pueda acceder a un programa para venir para acá, o sea, digo, nada es imposible, yo he visto gente que llega, bueno, me han mandado mensajes, que llega gente de 50 años para arriba y está aquí de estudiante, porque vendieron su casa y se vinieron a estudiar. No importa, pero la situación ahorita va cambiando mucho inmigración y entonces lo que le dice el amigo, el vecino, para cómo le hizo, no creo que a veces se va a aplicar. Solamente para terminar la parte inicial de refugio, anteriormente una anécdota, una anécdota, te cuento Luis, en el 2006 todavía existían las personas que podían pedir refugio desde su país de origen, había tres países. Esa es la otra pregunta que... Pero ya me estás leyendo todo el pensamiento. Era antes Salvador, Guatemala y Colombia. Ajá. Ibas directamente a la embajada y le decías, señor, pido refugio, te evaluaban tu caso, si era así, te daban ya la residencia, entrabas con Residencia a Canadá y te esperaban. Por cierto, que una familia, eran siete miembros de la familia y pues en aquella ocasión encontraron un taxi pequeñito, le rentó el gobierno que no hice una limusina. Entonces, cuando me hice una, nunca me fui a una limusina, pero ya me fui aquí porque no había un transporte y encontró una limusina. Bueno, porque el gobierno en aquel momento se ocupaba de protegerte, traerte y llevarte a lugares que no está por demás que en London y en Ontario le dicen Londombia. ¿Por qué? Porque miles de colombianos llegaron ahí. En otros lugares, aquí en Quebec, en Sherbrook, ahí en Alberta, ahí en Colombia Británica. ¿Por qué? Porque había convenios que desde la embajada Guatemala, El Salvador, usted tiene, venga, se lo agarramos, le ayudamos con el transporte, una casita, llegaban ya hasta con la casita y el apartamento, pero esos eran los años maravillosos. Bueno, regresando a la anécdota, yo hablé por teléfono de la embajada por un caso que teníamos y la funcionaria de la embajada me dijo, oye, señor Hernández, mire, estamos aquí ya en el mes de noviembre y Canadá tiene unas metas de refugiados. Ok. Y ya va a llegar diciembre, tenemos que cerrar nuestro año. Ok. Y nos faltan 150 cupos. Le digo, ok, si tuviera por ahí alguna persona que esté por aquí en Colombia que se presente con nosotros con sus pruebas, casi casi me dijo, pues lo vamos a aceptar. Entonces, esos eran los años maravillosos en los cuales se pueden aplicar desde el exterior y de hecho, muchos refugiados así se vinieron. ¿Cuándo Canadá no estaba de moda? No, todavía ya estaba de moda. Estaba de moda, solamente que, ¿de moda para quién? ¿no? En algún momento. Colombia, no sé por qué, pero por alguna razón siempre se ha corrido de la voz y Canadá es un excelente país. Para los mexicanos, ¿cuál es el país? Estados Unidos. México se puso de moda hace cinco años. Pues, hay muchos mexicanos. Depende, depende de lo que busquen, pero bueno, el asunto es que Luis, para terminar este punto, ahorita ese programa ya no existe. Hay quienes van a la embajada y dejan su aplicación, pero ahí déjensela. Solamente aplican bajo casos, digamos, públicos que lo van a aceptar, pero de ahí en fuera ya no hay ese programa. ¿Pueden ser periodistas? Eso les llama el gobierno por el interés público, o sea, que alguien que sea renombrado y se deja una carta bajo la manga para poder traerse a alguien especial. Y también tu limusina. O lo que se les llaman también que van a otros países a pedir refugio, que son la reubicación. Entonces, si tú eres un colombiano, mexicano, vas a otro país, a Costa Rica, por ejemplo, te pueden reubicar en Canadá, pero también te pueden reubicar en Estados Unidos, te pueden reubicar en Australia, pero ese es un tema que casi no es, digamos, que tú puedes escoger. Casi, casi como te tocó. Entonces, bueno, solo para responder esa pregunta, depende en el momento en que se vaya a aplicar el refugio, las reglas que se están aplicando. Y bueno, les quiero decir que desde hace 25 años que representamos a clientes, las reglas en el fondo no han cambiado la definición de la convención. ¿Sí? ¿De dónde viene la convención? La convención fue, si no me equivoco, fue en el 53 que se firmó en Ginebra. Es la convención de Ginebra. En la convención de Ginebra, en la cual los países europeos, Estados Unidos y Canadá están, aunque hay otra convención, porque si tú pides refugio, si tú eres un mexicano y pides refugio en Colombia, que lo puedes hacer, es la convención de Cartagena que entra en vigor. Y la convención de Cartagena es menos exigente que la definición de la convención de Ginebra. Entonces, por eso es que no es lo mismo que acepten un refugiado en mismo México, de centroamericanos, a el mismo refugiado que lo acepten en Canadá o en Estados Unidos. Es diferente. O en Europa. Pues, como te digo, es un tema bastante, bastante interesante que hay muchísima tela que cortar. Literalmente hicimos tres preguntas de 20 que tenía por aquí. Pues pondremos otro momento. Yo creo que sí, es un tema que vale la pena repetir. A lo mejor en el próximo podcast, pero sí en unos posteriores. Jesús, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en este podcast que, digo, ya es tu casa también. Recordarles nada más otra vez que pueden acceder a una pre-evaluación. Aquí va a aparecer. Aquí va a estar. Para que vean cuál es el caso, el que mejor se adapta a sus necesidades. Sí. O también pueden pedir una consulta directamente pagada con un servidor o con un especialista. Solamente que, bueno, los costos pueden ya preguntarlos a los agentes. Sí. Aquí van a estar abajo todos los datos de C&I Canada. Jesús, un placer. Muchísimas gracias. ¿Algo más que le quieras decir a nuestra audiencia? No, yo solamente dos cosas. La primera, siento mucho el dolor de las personas cuando han tenido agresiones y pues yo les doy el máximo de información en la consultación a modo de que puedan tener la tranquilidad y la seguridad. A lo mejor la última anécdota, Luis, si se puede. Sí, sí, sí. Por favor. Es tu podcast. Me pasa mucho con las mujeres víctimas de violencia que se vienen con los niños, ¿ok? Señor Hernández, mire, ya logré sacarle la visa para que me vaya yo a Canadá. ¿Y qué pasa? Pues obvio que se quedó enojado el marido en el país, ¿no? Y se quedó aquí con niños. Es que me da miedo ahora, me metió una demanda y me le envió a la comisión internacional para que yo regrese al niño. Yo me río. Señora, tenemos, dígale, gracias a su marido. ¿Por qué? Porque él está haciendo lo necesario para agarrarla y maltratarla más de acuerdo a las demandas que usted tiene. O sea, es una prueba. O sea, es un regalito que le hace su ex. Y segunda, señora, que haga misa, circo, maroma y teatro, pero usted tranquila, nunca Canadá se va a apretar al juego. Si usted la hace tan refugiada, que haga lo que quiera. Es más, viene aquí a Canadá, lo denuncia y la policía lo agarra y lo saca. Así es que es algo interesante para las mujeres que en primer lugar que son víctimas de que puedan tener confianza de expresarme lo que han vivido y sentido y decirles claramente cómo funciona. La otra, pues decirles que si usted tiene esa situación, pues si se ha escondido en otros lugares, tristemente yo no puedo prometerle a la una de las estrellas si es que usted no puede llegar a Canadá. Si usted no puede llegar a Canadá porque tenga un avisado canadiense o tenga una forma de llegar a Estados Unidos, tristemente no se haga ilusiones de que va a venirse porque yo no soy coyote ni pasador de gente ni nada. Si no nada, le pago para que me yo vaya, pues ok, pues págale mejor a otra persona, pero yo no. Yo solo me ocupo de la representación legal de cómo usted puede ganar si tienen problemas, cómo usted puede salir de aquí del atolladero para que se quede aquí con su familia, pero yo no puedo ayudarle a que llegue aquí a Canadá. Usted verá con quién, cómo, que entendemos la necesidad de la gente y la desesperación de la gente. Claro. Pero pues no, no. Pero si usted no es capaz de llegar a un asuelo canadiense de alguna manera, yo no puedo hacer absolutamente nada. Pues otra vez, agradecerles, Jesús, muchísimas gracias por habernos iluminado el camino en esta tarde. Agradecerles a nuestra audiencia el habernos acompañado. No se pierdan, vienen más podcasts, más cosas de interés que vamos a estar hablando tanto de temas de migración como temas de inversión, como temas, muchos temas relevantes en cuanto a este país llamado Canadá, que es uno de los mejores países del mundo. Pues nada, ya saben que los quiero mucho y nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos.